¡Hola! Bienvenidos a Cobayas Puerto Rico de nuevo. Primero que nada quisiera desearles Feliz Navidad. Espero que estén pasando un bonito día junto a sus familias, seres queridos y pues que estén disfrutando este día, que sé que es tan especial para todos y todas, en los que compartimos, recibimos regalitos y todas esas cosas. Y como les había prometido, he sacado un tiempecito chiquitito para anunciarles quién es el ganador o la ganadora del sorteo de Navidad. Sé que este sorteo fue a vuelo de pájaro, pero espero que todos aquellos y aquellas quienes quisieron participar, pues pudieran participar y espero que esa Boricobaya que se gane el premio, lo disfruten y que su guardián o guardiana estén súper contentos de haber ganado el premio. Y pues nada, vamos a lo que vinimos. Voy a grabar todo lo que estoy haciendo en la pantalla de mi computadora y supongo que eso lo pondré cuando lo editen en la pantalla grande y a mí lo pondré por aquí abajo. Pues así que vamos a eso para que vean poco a poco lo que estoy haciendo. Voy a entrar al navegador, entonces a la página de Cobayas Puerto Rico. Y les quería enseñar cómo termino, cómo aparecía cuando acababa ya el sorteo. El sorteo cerró ayer 24 de diciembre a las 11.59 de la noche y así era que él aparecía. Entonces, en el sorteo, esta era la encuesta, participaron 14 personas y aquí a ver si se ven las personas que participaron. Participaron 14 personas de diferentes pueblos, de Aguapuena, de Caguas, de Comerío, de San Juan, de Manatí, no, de Juana Díaz, sí, de San Juan, de Ponce de Utoado. Entonces, las suscripciones que tenían y algunos mensajitos de cómo nos conocieron y cómo Cobayas Puerto Rico les ha servido de ayuda. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegar todos los participantes. Esos fueron todos los participantes. Para pegarlo en la página de sorteado.com, que la tengo aquí. Esta página la conocí porque es su cita del canal Pekeboni y es una página súper fácil para hacer sorteo. Y lo único que hay que hacer es pegar los nombres. Entonces, se supone que aquí uno ponga el número de premio. Ya saben que va a ser un premio, pero lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así y él me va a tirar una lista del 1 al 14. Así que saben que del 1 al 14, el número 1 va a ser el ganador o la ganadora. Y como ya les había explicado en las reglas, si en primer lugar no recoge el premio, no lo reclama o cualquier situación, pues se da la segunda persona así sucesivamente. Así que pues les deseo mucha suerte a todos y a todas. Y vamos a saber quién es el ganador o la ganadora. Así que le vamos a dar aquí. Y la ganadora es Karilin Cintrón. Y Karilin Cintrón, a ver... Pues muchas felicidades, Karilin. Karilin Cintrón, a ver si encuentro Karilin Cintrón. Es de Juana Díaz. Y está suscrita al canal de YouTube, al grupo será el Facebook y al Instagram. Y pues les deseo mucha suerte a Karilin. Espero verte pronto para darte tus regalitos. Y bueno, les mando muchos besitos. Que se disfruten lo que queda de este día. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Ah, y les quería comentar que ya Chippy cumple un año el 6 de enero. Así que pues haré algo especial. Y que ya pronto llegamos a los 500 suscriptores. Así que si nos han suscrito, los invito a suscribirse por aquí. O a seguirnos en nuestra página, en nuestra cuenta en Instagram. O a unirse a nuestro grupo en Facebook. Y pues ha sido un bonito año. Y todavía no acaba. Pero sí, espero continuar haciendo cositas bonitas. Y compartiendo con ustedes. Y ha sido toda una bonita experiencia. Y pues otra vez les mando muchos besitos. ¡Feliz Navidad! ¡Bye!